Y desde aquí, desde el lugar de venta que organizó el INTA con otras instituciones, acompañado por la Municipalidad de Leandro Nalén, de Almafuerte, en compañía con los productores de la zona, pudieron llevar adelante este proyecto brillante para que los consumidores encuentren productos producidos en la chacra artesanalmente y otros que nos hacen acordar los lugares de donde provenimos, las mermeladas, los panificados. Así que un lugar más que interesante creado para darle posibilidad a nuestros pequeños productores. Estamos acá en la Feria Barrial del barrio Pochica, acá en la ciudad de Leandro Nalén, viendo el movimiento y la presencia de los productores haciendo una venta directa de lo que ellos producen al consumidor. Así que queremos ir recopilando y recogiendo algunos testimonios. Vamos a empezar acá con el amigo que nos dice su nombre. Buen día. René Humacata, me llamo. Buen día. Buen día. ¿Qué ofrece acá? Le ofrezco milanesita de soja. ¿Milanesita de soja? Sí, milanesita de soja, claro, producida en casa, para la gente, para que aprenda a comer poroto soja. Pero qué bueno, ¿y tiene salida? ¿Ah? ¿Y tiene mucha salida? Sí, tiene salida. La gente está aprendiendo a comer milanesa de soja. Qué bueno. ¿Y qué otra cosa aparte de eso? Aparte de eso, pancito con chicharrón de novillito y pancito común. Pero qué bueno. Felicitaciones, ¿va bien la venta? Bien, bien, bien. Gracias a Dios. Bueno, suerte, felicidades. Gracias, gracias. ¿Qué vende? Y todo lo que vende en la mesa. ¿Lo que vende en la mesa? Sí. ¿Qué es, por ejemplo? Choclo, cebollín, rúcula, choclo, mamón, mandioca. ¿Choclo de este año era? Sí, sí. Ya los últimos que salieron ya están, de ahora en más ya, no sé si va a conseguir choclo en espigas, sería solo así. Mandioca, palca. Es toda una novedad, ¿no? Sí, sí. ¿Se vende mucho? Se vende bastante. ¿Lo que vos traes, vendes todo? Eh, no todo, pero casi. Sí, sí. ¿Vos de dónde venís? De Alma Fuerte. De Alma Fuerte. Sí. La necesidad se suple siempre. ¿Y ustedes? ¿Todos los miércoles? Todos los miércoles. ¿Y ustedes producen? ¿Ustedes en la semana tienen que preparar todas las cosas que van a traer acá? Sería un día anterior, sería el martes, preparamos todo. Y sí, durante toda la semana trabajar para que produzca eso. ¿La familia ayuda? Y toda la familia, sí. Felicitaciones. Gracias, gracias. ¿Ofreciendo plantas? Sí, diferentes clases de plantas. ¿Producidas por usted? Sí, sí, nosotros mismos hacemos las plantinas, sí. ¿Me puede contar qué tiene para...? Y tenés lecho, begoña, ahí lo que está en la mesa. No te puedo decir los nombres porque la mayoría de las plantas no sé los nombres. ¿Y cómo acepta la gente? ¿Recibe? Recibe, sí. ¿Se vende? Sí, sí, sí. No se vende tanto porque, viste, que es algo que no se consume, ¿no? Sino que solamente es un gusto que uno puede darse, ¿no? ¿Usted tiene como joven en su casa? ¿Cómo? ¿Cómo hobby? ¿Sí? ¿Cómo entretenimiento? No, no, no. Ah, sí. ¿Se hace como comercialmente? Claro, claro, sí, sí. ¿Y vamos a ir a visitarlo un día si nos invita? Sí, sí, cuando quieran. ¿En qué parte está? Acá en la calle Teresa Calcuta, 143. Acá además, acá además, sí. Pero qué bueno. Así que cuando quieran. Muy bien, felicitaciones. Gracias, gracias. Hasta luego. Acá vendiendo un poco. Sí, vendiendo un poco. ¿De qué parte venís? De Almafuerte. De Almafuerte, sí. ¿Qué ofrece tu mesa acá para la venta? Y en ese momento hay berro, pomelo, palta, banana, miel de yateí, cole caballo, limón, en cuatro estaciones, mandarina, naranja, mandioca pelada, mandioca con cáscara. ¿Ya la mandioca, qué sale más? ¿La mandioca pelada? La mandioca pelada, sí. ¿La gente no quiere andar pelando? No, 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 no. Ya no quieren, se hacía más la mano. ¿Y esta producción es toda producción tuya? Sí. ¿En la Chácara tenés todo esto? Sí, todo. De aquí unos días más, empecé a ver ya todo qué tipo de berreo, cosas. Sí, sí, sí. ¿Y vos te dedicaste en la semana a hacer el... Sí, sí. ¿Y vos te dedicaste en la producción? Sí. Lo que nos jodió mucho fue la humedad, o sea que se pudrió casi todo. Pero ahora está recuperando, sí, también, sí. ¿Una cosa que es característico de Almafuerte y que ustedes son genios en eso es la banana? Ah, sí, la banana, sí. Un poquitito de la... Esa, sí, la banana... Sí, es la banana prata que dice la... ¿La banana de oro que decimos nosotros o es otra variedad? Es la misma de oro, sí, sí, sí. ¿Y sale mucho eso? Sí, eso sale mucho, se viene mucho. Hoy justo traje verde, pero siempre se traje... ¿Ah, traemos duro? Sí, 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 sí. ¿Y la palta? ¿Y la palta? ¿También producido mucho? Sí, sí. Todo tenemos aquí lo que... ¿Y sale mucho la palta? Sale, sí, se vende, sí. Hay una demanda, se está consumiendo más palta ahora en estos últimos tiempos, ¿no? ¿Contento de participar acá? Sí, muy contento, sí, hace como dos años y algo ya que estamos... ¿Y esto fue una buena idea que salió para...? Sí, muy buena idea, sí, sí, ayuda muchísimo, sí. ¿No vuelvan a la casa con un reposito? Sí, con la platita, sí. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, no, no, por favor. ¿De Alma Fuerte? ¿De Alma Fuerte? Sí. ¿Cómo está participando acá? ¿Con qué producto? Bueno, traemos leche, pollo, algo de verdura, cítricos, zapallos también. Mandarina común. Mandarina común, sí. Eso no es muy fácil de encontrar acá. No, creo que no. ¿La gente le gusta, comprasa? Sí, sí, hoy se está vendiendo buenísimo, ya todo lo que es leche, ricota, crema, se vendió todo ya, el huevo casero también. No, es ni las nueve de la mañana. Exactamente, hoy está buenísima la venta. ¿Y la gente participa, todo? Sí, sí, sí. ¿A qué hora están acá ustedes ya? Desde las siete de la mañana se abre la puerta, sí. ¿Contenta de participar? Sí, muy contenta, sí. ¿Esto ayuda bastante? Sí, ayuda a la economía en la casa porque uno puede hacer esto mientras el esposo puede hacer otras cosas. ¿Y ustedes producen todo lo que tienen acá? Sí, sí, esto es todo nuestro, sí. ¿La idea del intendente Sertori fue positiva? Sí, 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 todo. ¿Junto con el INTA? Sí, sí, un grupo del INTA que nos apoya, acá nos ayuda, buenísimo. ¿Hay acompañamiento técnico? Sí, 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 hay acompañamiento, sí, sí, todo el tiempo. Muy bien. Dale. Entonces, ¿qué invitación tendríamos? Porque tenemos entendido que el miércoles que viene... Esperamos el cumpleaños de la feria, va a haber torta para todos los que participen, se les va a invitar, o sea, si pueden y quieren participar el miércoles. ¿Tienen como un paso de suerte? Sí, exactamente, dale. Felicitaciones por lo que haces. Gracias, gracias. Muchas gracias.